Me puse la enorme tarea de darle este detalle a las gemelas flores amarillas porque se llegó la primavera Pero como todo a mí me sale mal, estas fueron sus reacciones Todo se salió de control, yo siempre embarrándolo Estaba yo por allá en el quinto suño y me levanté súper asustado De inmediatamente vi la hora y ya era muy tarde, pues sí Otra vez la volví a embarrar Es que de verdad no hay algo que me pueda salir bien Yo ya había echado todo a perder, sí, como siempre De inmediato me esculqué los bolsillos hasta allá no más poder y lo único que tenía era eso, dos mil pesos Volví a esculcar el otro bolsillo y estaba totalmente pelado, más pelón que mi amigo Estaba ya súper estresado porque ya había empezado la primavera y le tenía que regalar flores amarillas a las gemelas Pero con dos mil pesos no me iba a alcanzar absolutamente para nada Si no, ahora sí las iba a perder del todo Pero como soy tan inteligente, inmediatamente me ocurrió una grandiosa idea Fui de una contarle mi situación a un indidente que ya se había rehabilitado Pero él ahora ya era un grandioso empresario entonces yo creí que me podría colaborar Le estaba explicando desesperadamente que tenía que comprar dos flores amarillas Porque se había llegado a la primavera y solamente tenía dos mil pesos Se sacó inmediatamente un taco de plata y me prestó 50 mil Me puse súper contento porque él era una persona que vivía en la calle Y ahora ya tenía demasiada plata que hasta incluso me pudo ayudar en esta situación Como yo ya tenía 52 mil pesos, corría a comprarle un detalle Pero no sabía qué comprarle, pero estos detalles se veían que eran muy carísimos Entonces no podemos comprar esto Porque si no, ya no nos alcanzaría para las flores amarillas Yo sí soy muy inteligente Tan inteligente que yo debería ir a estudiar mejor y dejar de ser tan burro Porque solo tenía 52 mil y había comprado estos globos por 20 mil pesos Ahorita ya no me alcanzarían para las flores amarillas De verdad estos son los globos más caros que yo he comprado en toda mi vida Ahora solamente nos quedaba 32 mil pesos y no sabía si con esto podía comprar algunas flores Yo bien contento pensando que estaba haciendo las cosas bien Pero bueno, ojalá esto a ellas les guste Me fui de inmediatamente a una floristería a ver qué flores amarillas les podía comprar Para así poder quedar bien con ellas y poderlas conquistar Habían tantas flores que no sabía ni cuál escoger Pero yo siempre de burro disqué mirando peluches Mmm, hasta me pregunté yo mismo si era que le llevo un peluche Pero no, 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 no Me recordé que nomás me quedaban 32 mil pesos y tenía era que comprar las flores amarillas ¿Será que le llevo esas? Yo no sabía nada de flores Entonces le fui a preguntar al muchacho que estaba atendiendo A ver qué flores les podía llevar Él me recomendó dos flores con unos nombres muy extraños Yo de torpe siempre haciendo todo al revés Le recibí las dos flores sin saber cuánto me iban a costar Ahora que llegó un momento muy incómodo de preguntarle cuánto costaban Y también le dije que si eran caras por favor me diera un poquito de rebaja Porque no tenía mucha money Terminé súper contento porque una me costó solo 13 mil pesos Y la otra 3 mil Yo creí que no me iba a alcanzar En sí, se me fueron 16 mil pesos en estas flores Obviamente le voy a dar la flor más cara a la gemela que en el anterior video se convirtió en un unicornio conmigo Siento que tuvimos química Ojalá yo no me esté equivocando Siento que los guardianes del Mahaya nos están ayudando con esta misión Porque hasta ahora todo nos ha salido bien De verdad yo estaba súper ansioso y súper contento de regalarle este detalle a ellas Pero la verdad no sabía si esto les fuera a gustar Entonces no había tiempo que perder De una vez fui a practicar con un amigo Me gustas, son para ti No, así no, así no, así lo voy a echar todo a perder Quieta, páseme todo y le entrego estas rosas No, así tampoco No, me voy a hacer muy pata Por favor recíbame las rosas, por favor Ya cabrón, hable bien No voy a llorar tampoco, así no No, 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 no Tome, tome y tome Se llegó la primavera, agarre No, así no, así tampoco Yo siempre torpe lo voy a echar todo a perder Eh, tú sabes que yo doy de Florencia Agarra estas flores No, tampoco, no, tampoco Ah, todo siempre lo echo a perder Subí al apartamento a esperar a que ellas llegaran al parque Donde le iba a entregar la rosa Entonces mientras tanto iba a seguir practicando ¿Dónde está una blurchita? Aquí está No, 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 no Así esto no va a funcionar Esto no es Ah, qué jartera estas cosas Yo creo que ya más bien me voy a ir dando por vencido Hoy si le digo Recójalas Es una orden Recójalas Ya mismo, ya mismo recójalas No, tampoco no va a funcionar ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo no había ni qué hacer Qué estrés Recójalas por favor mi amorcito linda Así bebecita recójalas De verdad que esto no es para mí Tras de burro Ya me volví infantil Pero muy infantil Re contra infantil Y la pataleta Eso no lo superó Y sí Ya estoy aquí Terminando de cumplir esta misión Están ahí montando columpio Entonces vamos a llegarles a sorprender las cosas Voy a dar estas flores amarillas Por el día de La primavera Vamos, vamos Es que yo sí soy bien bruto No sé ni explicar Ahora sí los pongo en contexto Ya inició el mes de la primavera Entonces hay que regalar flores amarillitas ¿Cómo van? Bien Mira ya llegué Mira lo que te voy a dar hoy por el día Pues Que tú ya sabes Y A ti te voy a regalar esta Pero porque a mí siempre es lo peor No digas mamadas Mary Jane ¿Cómo así no? Porque pues Mira Ay ya le diste Le diste ese poco de cosas Y a mí Mira solcito aquí ¿Cuánto cuesta esto? Baby no Ese costó Tres mil pesos Y ese costó Creo que trece mil ¿Por qué? Diez mil pesos Tú estoy muy consciente Pero no hay ninguna diferencia Yo No ¿Y te gustaron baby? ¿Sí? Sí ¿Y lo puedes querer preguntarse a ella misma? ¿Estás contenta? Y a mí no me preguntan nada ¿Sí está contenta? No A mí me interesa es que ella esté contenta Abunden tu estómago Te devuelvo tu regalo Pero venga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan grosera? Bueno pues baby Te lo regalo a ti Ya que tu hermana no lo quiso Gracias ¿Y te gusta? Sí Naracito ¿Ok? Siempre hay un amor Tan bella ¿Qué vas a hacer ahorita? Vamos a grabar unos tiktoks Album Vamos Lo logré ¿Lo logró? ¿Lo logré? Ya cabrón Hable bien ¿Sí? ¿Su hermana qué? ¿Su hermana? Uy de verdad ¿Será que sí se enojó? ¿Ella es celosa? Sí ¿Pero siempre le da más regalos a usted que a ella? No A veces A veces Pero bueno Esta no fue la ocasión Ella siempre no tiene que llamar la atención El día de hoy tú eres la que está llamando la atención ¿Y ustedes qué dicen? ¿Pensé la que hice las cosas bien? ¿O otra vez la volví a embarrar como siempre? Déjamelo saber en los comentarios Si saben quién es ella Menciónenla Y déjenos saber Si nos quieren ver juntos ¿Están las cosas bien?